simplemente gloria sea al señor que la gracia de dios esté sobre ti y que su favor te cubra todos los días de tu vida familia hermosa bella y preciosa los bendigo a todos en el poderoso nombre de mi señor jesús y le doy gracias como siempre lo hago por la maravillosa oportunidad que tengo de compartir contigo de tener este momento especial ayer fue muy linda la programación que mucha gente entró ayer hermano solo nos manda un informe siempre al final y ya pasa de 5.000 personas para nosotros impactante ver como la palabra de dios porque usted está viendo unos numeritos aquí pero esa gente multiplica y eso no me entran a mí otros multiplican eso no me entran y siguen multiplicándose pero si facebook me manda con claridad ese número de personas que entra y yo me siento tan agradecido de dios porque veo al señor obrar veo como lo que el señor nos prometió se cumple veo su amor veo su misericordia hay una realidad primero que nada déjeme decirle que hoy es martes 2 de julio y estamos en la programación 1143 ya acercándonos a las 1150 noches 1143 discúlpenme que tengo un poquito de 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 ronquera y carraspera y batalla pero estoy bien estoy bien no tengo nada gracias al señor es que cuando uno predica mucho mucho yo predico el fin de semana bien fuerte luego el lunes estamos al life hoy martes también miércoles también y ya estamos pero el señor mire siempre da la gracia para que uno se sienta verdad más que bendecido contento y feliz pero quería decirle que vivimos un momento hermanos que definitivamente tenemos que estar pegados a la palabra de dios tenemos que estar unidos de forma muy especial a la palabra del señor la palabra de dios es vida la palabra de dios es poder la palabra de dios es autoridad en entre las muchas veces que yo le he compartido ustedes acerca de batallas que vienen espirituales hoy traigo un estudio que es de la guerra espiritual aunque tú puedas tú puedes oír 10 estudios de la guerra espiritual y cada uno de estos ser diferente y el de hoy lo he trabajado por unas áreas yo creo que lo va a tener que dividir en dos voy a darle una primera parte hoy martes y el próximo martes pues le doy la segunda pero la realidad es que tenemos que estar tan claro de que estamos en una guerra tenemos que estar tan claro de que la opresión que tú estás sintiendo es bíblica de que este momento definitivamente el enemigo de las almas está siendo lo indecible para robarte la paz para quitarte el gozo para tratar de enfermarte para buscar la forma creando pánico creando miedo en las personas de nuevo ahora está de nuevo el COVID y definitivamente pues se está viendo verdad todas estas circunstancias que es como una nube de opresión que ha venido para este tiempo final acuérdese que si si logra satanás quitarte la confianza y la fe en el señor él ha vencido porque nuestra victoria es por fe esta es la fe en la victoria esa es la victoria que venció al mundo nuestra fe eso dice el apóstol juan y nosotros tenemos que vivir siempre amarrado a esa fe tenemos que vivir amarrado a su voluntad tenemos que vivir amarrado a su bendición asunción a su gracia y a su poder por eso quiero dar gracias a mi dios porque es a pesar de toda esa opresión que pueda haber tener un canal como este donde yo puedo compartir contigo los dos podemos tener comunión pedimos la ayuda en oración ahora mismo ustedes no ha pasado cinco minutos y empiezan a saludarse se se animan gente que está en otros estados gente que está en latinoamérica gente que está en el caribe en puerto rico han desarrollado amistades muy lindas con personas en el extranjero y eso viene por causa de la relación que existe en el espíritu no es tiempo de buscar relaciones en la carne me explico porque ¿qué es eso relación a la carne? bueno la carne es que es un hermanito pero lo que quiere es salir vamos para San Juan vamos de una vuelta vamos a compartir juntos todo el tiempo no es malo compartir no me vaya a malinterpretar por favor claro que hay que compartir los hermanos juntos en armonía y en vía bendición y vida eterna pero hay que tener cuidado con este grupo de hermanos que todo el tiempo están buscando satisfacer no sé si es porque están solo no sé si es porque tienen alguna circunstancia en la vida que les ha robado la paz no sé pero todo el tiempo en vez de buscar una relación más espiritual una relación que los llene más en el Señor que los haga sentir de que usted está cumpliendo un propósito en la vida siempre están buscando divertirse y hay que tener un poquito de cuidado porque donde se mete la carne hay problemas escúcheme escúcheme que le estoy hablando a alguien a veces uno empieza a desarrollar mucha amistad con ciertas personas y luego terminan enojados tú sabes cuántas veces yo he visto eso en la iglesia ay cogieron un ensote el hermano con la hermana y se fueron y salieron y compartieron y estuvieron y de momento de la noche a la mañana un bochinche ¿por qué? por la carne ese es el problema de la carne que cuando uno está muy metido con las otras personas en la vida de las otras personas empiezas a juzgar ¿y por qué hace esto? ¿y por qué hizo aquello? ¿y cuál es el problema de esto? ¿entiendes? y eso trae problemas como pastor yo tengo una revelación muy personal mis ovejas me aman hermano yo quiero decírselo mis ovejas tienen un amor tan bello por mí, por mi esposa, por mis hijas y me lo profesan me lo hacen saber ¿verdad? pero yo les he enseñado a ellos que cuando en el Antiguo Testamento salía el arca el arca iba siendo llevada por los levitas pero los sacerdotes iban al frente a una distancia de dos mil codos de separación esos dos mil codos de separación no es que midamos y multipliquemos dos mil por dos pies no es eso, no el mensaje que nos quería dar el Señor a los sacerdotes era que tienes que mantener en la relación pastor-oveja una distancia tú no puedes envolverte en el vacilón en el relajo en ponerte a hacer chistes todo el tiempo con ellos ¿por qué? ¿por qué? porque va a haber algún día donde Dios le va a dar a ese pastor sacerdote ese escogido Dios una palabra que golpeará la vida de esa persona que ha cogido contigo una amistad en la carne ¿y cuál es el problema? que no lo va a recibir ¿pero por qué, pato? no lo va a recibir porque Él te vio más como un amigo como un pana como alguien para janguear como alguien para vacilar para relajar y cuando tú tienes que ejercer tu ministerio pastoral y tienes que corregir algo esas personas pelean esas personas no fluyen en el espíritu por eso es misión de los pastores guardar nuestro lugar no es que no mire, pregúntele a mi joven ahí está mi joven lo pueden decir que ya saben que yo las veo y las alto a beso las abrazo les digo que todas las que me escriben si son hermanas les digo son bellas las amo mi corazón mi cielo escríbanme si es verdad lo que yo estoy diciendo o no y a los varones les digo usted mire usted es mi hijo yo lo amo lo quiero yo quiero que echen para adelante yo soy un pastor de amor yo no puedo evitar ese carácter que el Señor puso dentro de mí ¿verdad? de repartir cariño de repartir bendiciones pero tengo que saber guardar siempre mi lugar que en el momento que Dios me use con una palabra fuerte con una palabra que venga a corregir a enseñar a remover cualquier cosa que no esté bien el pueblo lo pueda recibir en realidad y por eso se pone mucho es la relación de un padre un hijo yo no quiero que malinterpreten ¿verdad? porque yo en mi iglesia les he enseñado yo soy un papá ellos los amo pero no es esta relación enfermiza que hay en alguna iglesia que él es papá papá pero es el papá y él puede fallar puede hacer lo que sea él no puede fallar no, no, no yo soy un padre en el sentido pues porque Dios me ha dado el lugar me ha dado el conocimiento y me ha dado el corazón para ayudarlos para bendecirles y para darle la mano pero es bien importante que nosotros sepamos que en la misión que Dios nos da además de dar amor hay que dar corrección además de dar corrección hay que dar dirección hay gente que tiene unos conceptos errados en su mente y hay que romper esos fundamentos diciéndoles mira, no te estoy hablando por mi propia vida yo te estoy hablando por lo que dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios es real la palabra de Dios es verdadera y no podemos dejar la palabra a un lado así que resumiendo esta entrada ¿verdad? siempre yo predico tres veces la entrada el piscolaba y la predica al final resumiendo esto lo que te quiero decir es que es bueno que tengas amistades en la iglesia que se amen fraternalmente un amor puro un amor sincero un amor que no está pendiente a sacarle al otro yo he sabido en las iglesias lo he sabido mira hermanito aquel me pidió tanto prestado eso no se hace hermano eso no se hace y si usted en la iglesia alguien se le acerca a pedirle dinero prestado mándemelo a mí mándemelo a mí ¿por qué? porque si tiene una necesidad verdadera verdadera que es corroborable que estamos seguros que es cierto la iglesia le va a ayudar si tengo que levantar una ofrenda para ayudar lo hacemos pero eso estar pidiendo prestado por ahí no señor eso es una falta de respeto eso no se hace y yo en mi iglesia soy muy fuerte con eso hermano porque no me gusta entonces hay hermanos que en un momento dado te cogen un préstamo y después no pagan desaparecen entonces los hermanos que dieron el dinero me voy a iglesia me engañaron pero quien te engañó yo no te engañé yo no te he pedido nada prestado yo no te he pedido dinero prestado fueron esas personas y tú no consultaste a tu pastor antes de hacerlo ese es el problema por eso que tenemos que estar mire ojo ojo a Satanás que ataca por todos lados bueno mi gente linda como cada mañana cada tarde y cada noche dándole gracias gracias a nuestro Dios que bueno rico es misericordia y lento para la ira saludamos a nuestros hermanos allá en los Estados Unidos de Norteamérica con un abrazo un beso ayer me escribieron mucho que lindo gracias siempre por estar ahí pegadito gracias siempre porque tienen un amor una entrega allá en nuestra iglesia de Orlando tengo tengo a mi amada Bella Candy que está haciendo una obrera allá del Reino de los Cielos y a Fredeguinda también que es otra que está ahí mire reina bella linda preciosa decidieron servir la iglesia abrió y allí estaban verdad y ha sido una gran bendición ha sido un gran gozo y una gran alegría y así me invito por todos lados nos saludan con el amor y yo le devuelvo mi cariño igualmente en Latinoamérica gracias a todos verdad porque realmente estamos viendo la manera en que Dios se glorifica pone su mano suple abre puertas bendice hoy estuvo escribiéndome el pastor que es haitiano amigo haitiano verdad que tuvo su iglesia en la romana luego salió ahora volvió y estamos tratando a ver que comunión o comunicación podemos tener con ellos para ayudarlos pues hay mucha necesidad hermano hay mucha pobreza yo cada día me meto en más líos cada día me meto en más problemas pero son líos santos verdad y como yo no soy el jefe yo trabajo para mi jefe y mi jefe es el Dios de los cielos y el suple el suple y bendice aquí yo no estoy pidiendo ofrendas para nadie pero hay un grupo de ustedes que envían ofrendas al concilio y se las agradezco de corazón otros dicen no esta es mi iglesia y envían sus diezmos y se los agradezco de corazón pero nunca les he pedido y no voy a pedirle hermano que el señor haga lo que él quiera si tú sientes que yo soy tu pastor que te estoy cuidando te estoy alimentando pues mírate la iglesia Cristo la roca del aire la de las redes sociales y para mí una iglesia más muy pronto yo sé que se lo he dicho varias veces pero es que mire yo no me tiro a menos que tenga la convicción voy a hacer una santa cena con todos ustedes porque me la han pedido pastor mire por favor vamos a hacer una santa cena la vamos a hacer con una explicación bien linda de a ver si la semana que viene la podemos hacer juntos y tener ese compartir de amor y de bendición porque la realidad es que es un momento muy particular muy especial y siempre Dios a través de esos momentos nos bendice de forma muy linda así que póngalo en la agenda a todos nuestros hermanos en Puerto Rico besos abrazos cariños y mil bendiciones igualmente a todos los miembros de la iglesia Cristo la roca hermanos católicos pentecostales bautistas metodistas defensores de la fe movimiento misionero mundial mision mision board mision board y así a todos son muchos perdóneme si dejo a alguien los adventistas el séptimo día quienes sean les mando mi cariño mi amor y gracias por acompañarme allá mire son mil ciento cuarenta y tres noches son déjenme ver cuatro son más de cuatro años y medio vamos para cinco años porque hubo un tiempo que claro lo hicimos todos los días luego bajamos sacando viernes luego quitamos jueves ahora mismo estamos domingo lunes martes miércoles esos cuatro días domingo lunes martes miércoles lunes martes miércoles en vivo aquí contigo compartiendo este momento los domingos les repito el culto que di el domingo en la mañana en nuestra iglesia hacia cristo la roca de carolina los bendigo a todos y pido a dios verdad que que haya bendición permítame un pizcolado y cortito tengo que darlo y es que hoy tú y yo debemos detenernos para levantar un altar de gratitud ayer verdad o esta madrugada fue realmente pasó al sur de puerto rico un evento atmosférico impresionante hermano amado que me escucha yo no sé si usted se ha detenido a dar gracias pero lo vamos a hacer hoy aquí en este programa ya yo lo hice tempranito le di gracias a dios mire un huracán categoría 5 llegó a tener vientos de 175 millas por hora wow para mí es ver la misericordia de dios es ver como dios nosotros en todo el concilio cristo la roca se hizo una oración especial y la oración que hacemos cada primer día de culto de junio junio nio es que dios no guarde de huracanes que dios no no proteja que dios ponga su mano y dios una vez más escuchó la oración hermanos de la iglesia me han escrito porque el domingo en las tres iglesias yo le dije hermano haga así cuántos van a decir amén que eso pasó de verdad porque la gente después dice esto es él inventando haga así y después le dije vamos a echarle al huracán 250 millas se acuerda que le dije iglesia repita 250 millas usted sabe cuánto a qué distancia pasó el huracán de puerto rico entre 248 y 253 millas cuando le pregunta a los meteorólogos dice vamos a redondear pasó a 250 millas hay profeta en la casa no profeta dios te va a dar 10 mil dólares dios te va a dar estoy viendo el ángel de la muerte entrar no eso no hay que hablar la palabra que dios pone en el corazón y dios me dijo dile que empujen así y a los que pasó en 248 que hubo dos o tres en la iglesia que no hicieron nada se quedaron ahí porque es que son difíciles hermanos hay esos hermanitos que esos son los más que yo amo esos son los más que yo amo porque porque me ponen el hígado graso alaba mami a Jehová pero el señor no lo dijo y yo se lo dije a la iglesia vamos a orar porque el número que me puso dio era 250 millas alejado de puerto rico y vimos la gloria de dios vimos la bendición de dios vimos al señor obrar de manera gloriosa y especial y hoy mi corazón rebosa sé que hay personas que han sufrido no vaya a creer que yo no siento el dolor de esas personas cuando yo empecé a ver las fotos esta mañana yo dije dios de los cielos casas sin techo la arboleda en el suelo palmas en el suelo los botes que siempre meten en la costa wow realmente es asombroso todavía no estoy muy claro si alguien sabe escribir por ahí si pasó sobre Jamaica iba directo para allá y si coge a Jamaica con esos vientos que iba hermano es duro 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 yo le pido a mi señor que proteja que ese ese animal porque es que yo no tengo manera de describir ese animal de huracán estando en el mes de julio esto es importante porque hemos estado hablando de los problemas climatológicos por los cambios que ha ocurrido es porque han 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 talado los bosques y han creado la capa de ozono la protección que hay se ha ido rompiendo yo vengo estudiando eso hace más de 30 años que en mi iglesia lo he predicado hablándole del libro Apocalipsis se lo he hablado de arriba abajo se lo he enseñado y una de las cosas que habla es que estos eventos van a ocurrir que los bosques fuego terremoto las pandemias que vienen por causa de eso mismo la gente que vive usted sabe que la gente vive descuidado hay países que yo no entiendo hermano pero mire se comen un perro se comen un gato se comen murciélagos se comen ratones se comen y esos animales tienen un montón de enfermedades eso no fue hecho para comerse y y que pasa que todas esas enfermedades comienzan a multiplicarse entonces son países que no hay control de natalidad o si lo hay pues lo han ejercido muy 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 tarde países que tienen millones y millones y millones y millones de seres humanos en Puerto Rico no llega a tres millones es impresionante pero es que como le digo no ha habido cuidado no ha habido cuidado y estamos en un momento de suma importancia por eso cada vez que pasa algo como lo que pasó hoy en la madrugada donde ese ese huracán nos pasó tan cerca porque relativamente fue doscientas cincuenta millas relativamente cerca nos pasó si eso hubiera subido de momento porque esas cosas hacen así y van para arriba y van para abajo pero el ángel de Jehová el ángel que le pedimos Dios allí donde está el área de la costa este Seiba Fajal de toda esa área por ahí levanta un gigantón que también cubra claro las islas pequeñas de nuestro Vieca y Culebra las Antillas Menores las Antillas Mayores y clamamos y hoy quiero decirle a todos ustedes que Señor al que yo le sirvo y usted le sirva nos guardó y protegió de todo mal me encantaría que me pongan un mensaje gracias Dios por salvarnos del huracán usted podría ponerlo gracias Dios porque es que este país no da gracia hermano eso es lo que a mí me preocupa siempre recuerdo la escena donde Jesucristo sana a los leprosos ¿se acuerda? se van de camino y en el camino fueron sanados Jesucristo y vayan y muéstrense y eran 10 y de momento regresó 1 y aquí viene la importancia no es que voy a regresar a 1 3 5 los mismos 10 aquí viene la importancia porque la importancia es ver que Jesús le hace una pregunta él le dice oye pero no eran 10 los que estaban contigo ¿dónde están los otros 9? ¿qué significa esa pregunta? es bien importante que usted entienda el lenguaje dentro del lenguaje o la línea dentro de la línea escrita lo que estaba diciendo Jesús es yo valorizo el agradecimiento alaba alma mía Jehová cuando dijeron amén yo valorizo el agradecimiento y yo quiero que en este momento todos los que nos estén el que llegó tarde el que viene más tarde hay gente que entra a la mitad de la prédica ya a los 35 40 eso es problema yo no me meto en eso porque a lo mejor lo ven después con calma pero usted que está conmigo de esos fieles que son las 8 y 2 segundos ya usted está metido en la prueba vamos a levantar un altar de gratitud poderoso un altar de gratitud glorioso porque Dios ha sido bueno con Puerto Rico Dios escuchó la oración de sus santos y alejó ese animal de huracán terrible eso tan poderoso que hubiera destruido de nuevo nuestra isla pero Dios fue bueno por favor únase conmigo ahora ahí donde usted está de pie sentado si alguien se quiere poner no me puedo poner yo de rodillas porque no me vas a ver pero vamos a levantar un altar de gratitud Padre bueno y Padre santo Dios de misericordia justicia y perdón me uno a todos los que en este momento están ligados conmigo para levantar un altar de agradecimiento al cielo porque en tu bondad y misericordia te glorificaste no permitiste no permitiste que los vientos huracanados de ese terrible evento atmosférico llamado Beril nos golpeara nos hundiera o nos destrozara también te pedimos con el corazón que proteja a las demás islas mayores por donde pasó que haya señor esperanza que se puedan levantar Dios de los cielos nuestra vida está en tus manos y nuestra confianza viene de que tú nos amas pero hoy junto con toda esta gente bella te decimos de corazón gracias Dios por guardarnos y protegernos en el nombre poderoso de Jesús amén amén y amén todo el mundo ando me lechea como siempre se lo pido yo sé que ustedes ya lo hacen tempranito pero si usted es nuevo comparta comparte y denle un like denle un like ahí porque mientras más like tengamos más bendiciones hay más cosas lindas pasan agradezco a todos siempre que están conmigo recuerde que este viene el concilio Cristo la Roca se reúne en oración todas nuestras iglesias en Puerto Rico y Orlando están en orando buscando de Dios metiéndose con el Señor les pedimos verdad que nos guarden esa oración que todos unánime unánime en un solo espíritu dando gracias a Dios así están nuestras iglesias todos los viernes Cagua 7 y media Carolina 7 y media Calle 7 y media también y los domingos tenemos nuestros cultos preciosos el culto de domingo a las 10 de la mañana en la iglesia Cristo la Roca de Carolina en el barrio San Jos de Carolina también a la 1 y 30 yo voy y predico a la iglesia Cristo la Roca en Cagua esto es en el área de Tomás de Castro número 2 entrando por Oscar Cachancari usted se mete por ahí para abajo y va a llegar sin ningún problema o por el expreso nuevo que han abierto que es un cruce de la carretera que antes no existía la abrieron y es una gran bendición también a las 4 de la tarde nos congregamos y nos reunimos en la iglesia Cristo la Roca de Calle este es en el barrio Beatriz al lado de la iglesia de nuestros queridos hermanos la iglesia Fuente de Agua Viva así que doy gracias a Dios ¿verdad? por tu vida no tengo hoy cumpleaños no tengo hoy aniversario no me mandaron ¿verdad? nada en particular pero si alguno está por ahí cumplió año hoy mi bendición mi amor si es un aniversario si estás celebrando ¿verdad? que Dios te guarde que Dios te bendiga y que Dios te conceda los deseos más íntimos del corazón hoy que es martes los martes siempre siempre lo hemos dedicado a estudiar la palabra del Señor en esta relación de estudio yo me uso mucho porque el estudio nos da profundidad los lunes yo predico una palabra que evangeliza o enseña en el gozo en dirección en ayuda los martes es estudiar la palabra de Dios y los miércoles lo hemos dedicado mi esposa y yo a compartir conforme Dios nos revela es como un tema libre ¿verdad? pero siempre nos pone algo que está pululando dando vuelta por los aires y que afecta al pueblo de Dios directamente afecta a las vidas directamente y sacamos sustraemos ese tema para traérselos a ustedes y que haya un compartir de bendición ¿verdad? y que haya un compartir de gozo y de gran alegría pero hoy mientras yo oraba en esta mañana el Señor me puso que hablara de de estas batallas espirituales hay demasiado de opresión hermano hay demasiado de opresión la gente me escribe no puedo más pastor cuántas batallas pastor mire se me cerró esta puerta pastor tenía un negocio y se cayó pastor estaba a pasar médico confesaron el doctor que tenga una enfermedad y yo aunque he tocado del tema de batallas espirituales anteriormente voy a profundizar en unas áreas que vamos a trabajar claro tengo que dividirlo en dos mi querido hermano ¿verdad? porque es que no puedo hacerlo todo pero lo vamos a lograr si usted está conmigo nos unimos en oración Padre bueno y Padre santo te damos gracias por este maravilloso momento que tú nos das para compartir suplicándote con el corazón que la palabra que va a salir atraviese Señor las almas y los corazones edificándoles de tal manera que a través de tu santo espíritu ellos adquieran sabiduría conocimiento y poder Cristo intercede por nosotros ante el Padre de las luces tú que eres mi Rey y mi Señor mi amado Jesús y por final mi Dios Padre de los cielos el Eterno el glorioso soberano poderoso y Eterno Dios todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amén Señor Jesús si algo yo estoy bien consciente es de la opresión tan grande que está ocurriendo de las batallas que están pasando y de las circunstancias que se están viviendo ¿verdad? día tras día momento tras momento en en tantas cosas que que vivimos en este mundo loco y denme un segundito aquí que le estoy escribiendo a mi esposa ahora sí necesito que usted me entienda de algo que tiene vital importancia todo el tiempo Satanás tiene una batalla contra nosotros para tratar de apartarnos de algo que es la clave mantener la paz mantener la tranquilidad mantener la ayuda mantener esa comunión con el Espíritu de Dios es como sentir al Señor ahí contigo entonces como el diablo sabe que cuando tú te sientes así hay victoria cuando tú sientes la paz que sobrepasa el entendimiento hay victoria cuando tú sabes que tú no estás solo el Señor te dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo hay victoria por eso él busca la manera de atacar sentimientos de atacar físicamente tu cuerpo de atacarte en las relaciones y no va a ser con cualquier persona hay momentos que usa extraños para atacarnos pero el ataque preferido del diablo es con gente que tú amas con con esposos esposas los hijos hermanos familia y se mete un espíritu hermano mire muchacho de bochinchi de lío y tú dices antes pero cómo me he metido yo en esto una vida que yo amo mucho no voy a decir su nombre al terminar ayer verdad la palabra Dios me escribió gracias pastor la palabra me dificultó tanto porque yo estaba aliviando tratando de ayudar a mi familia hijos los nietos los sobrinos había un problema y tuve que meter mi mano y es es la manera el enemigo va a traer esa situación ahora qué vamos a hacer cómo vamos a trabajar con esto tú has sentido te voy a hacer la pregunta directamente te has sentido últimamente rodeado de enemigos espirituales de batallas que han creado unos obstáculos Dios mío que tú dijiste señor pero de dónde ha salido este problema de dónde ha salido esta batalla de personas que a lo mejor ni tú conoces yo a mí se me han levantado enemigos que yo digo es que yo no sé ni quién es esa persona no lo conozco no sé qué él tiene que decir de mí o peor se te levanta la misma familia y tú dices pero cómo cómo Satanás ha metido este espíritu verdad para atacar para hacer daño para golpear a la familia estamos en medio de una guerra espiritual que tienes que aprender a lidiar con ella tienes que aprender a batallar en el espíritu para que puedas obtener una victoria fíjate que acentúo en el espíritu y me baso en la biblia verla sacaría capítulo 4 verso 6 se acuerda este verso dice así que el ángel me explicó está hablando a sacaría Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente Zorobabel no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército lo único que necesitas es mi santo espíritu yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es no es con espada no es con ejército más es con su santo espíritu tú no tienes que ser ahí lo dijo tú no tienes que ser poderoso mi hijo tú no necesitas un ejército para pelear contigo no no tranquilo lo único que necesitas tú para librar toda esta opresión todos esos problemas que han llegado toda esa batalla que te ha tocado vivir en este tiempo es el santo espíritu de Dios es que aprenda a lidiar esto en una forma espiritual ligado con Dios amarrado con Dios a través del santo espíritu y por la intercesión de Jesús el rey de reyes y señor de señores ¿por qué existe esta guerra espiritual? ¿cuáles? si es que hay te las voy a mostrar cuáles son las herramientas que tú puedes usar para vencer esa opresión para quitar yo nada más a mí me escribe gente hermano sin mentirle a la una y media dos de la mañana tres de la mañana pastor no puedo dormir con la opresión no puedo dormir con el dolor que hay en mi alma estoy viviendo unas batallas tan grandes estoy pasando un momento tan difícil y yo tengo que darle armas armas poderosas primero vamos a lo básico cosas que yo te he enseñado un poquito pero que bueno que la repase luego vamos a la revelación en el libro de Efesios en el capítulo sexto en el verso doce está claro explícito sin lugar a duda que esta guerra no es contra seres humanos vamos a oírlo Efesios capítulo seis verso doce dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos alaba al mamía jeva deje de cogerle manía a la persona nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes autoridades potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales cuando dice celestiales no es en el cielo de Dios es en la atmósfera que tú y yo vemos recuerde y no olvide jamás y nunca que este mundo le pertenece a Satanás cuando Jesús lo describió y Dios lo describió le dijeron este es el príncipe de este mundo cuando Satanás fue desterrado sacado de los cielos por haber pecado contra Dios cayó en esta tierra y sus dominios están en esta tierra por eso usted ve que la maldad corre de lado a lado que el odio el asesinato el destrozarse unos contra otros corre el bochinche le están hablando siempre los demás corre si usted entendió hoy Efesios 6.12 ya sabe número uno que esta guerra no es contra hombre deje de pelear con fulana deje de pelear con mengano deje de pelear con la vecina deje de pelear con quien sea porque es que a esa persona se le metió un espíritu y lo que quiere el diablo es que tú te amargue con la persona para dañarte el corazón y ya te tiene de su lado también esta guerra es contra poderes poderes espirituales autoridades celestiales malignas y potestades entienda que el diablo tiene un ejército y está atacándote día y noche está tirándote para destruirte hubo un momento que se desarrolló como una especie extraña de doctrina donde personas decían que ya tú no peleas con el diablo porque el diablo ya había sido eliminado yo no sé cuántos oyeron esa doctrina pero yo sí la oí que ya el diablo había sido vencido en la cruz y que definitivamente nosotros no teníamos que pelear contra nada del diablo esta doctrina es un completo y total error es una confusión porque si va a haber un momento en la segunda venida de Cristo cuidado el rapto es una cosa la segunda venida es otra la segunda venida es después de la gran tribulación a los siete años el rapto es antes de la gran tribulación cuando se cumplan esos siete años y esté entonces la segunda venida de Cristo a la tierra entonces el diablo será amarrado encadenado y echado por mil años al infierno luego de mil años sale por un momentito hace una última guerra y ahí vienen y lo cogen ya al final y lo echan al lago de fuego eterno que dice el libro de romanos capítulo 16 el verso 20 romano 16 20 el dios de paz aplastará muy pronto a satanás bajo los pies de ustedes bajo los pies de ustedes que la gracia de nuestro señor jesucristo sea con ustedes fíjate que romano está aclarando que satanás no no satanás no no terminó su mano que muy pronto en breve está hablando del tiempo futuro está explicando de que satanás no ha sido encarcelado aún que satanás da vuelta por todos los aires y que con satanás el señor lo reprenda mil veces a él y a todos sus secuaces hay un ejército que está encargado de demolerte hacerte caer que tu fe falte que no tengas victoria que no tengas bendición que vivas alejado de Dios así que entienda bien ahora este punto doctrinal y nadie se me confunde alguien viene a decirte no pues ya con el diablo el diablo está vencido que el jesucristo le pisó la cabeza a la serpiente si todo eso es verdad pero todavía le queda un tiempo sobre la tierra y hay una advertencia escuche la advertencia que le voy a hablar a alguien cuidado que está jugando dice así primera de pedro capítulo quinto en el verso ocho que dice primera de pedro cinco ocho practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar se finir hasta esa doctrina que dice que el diablo ya no existe que está vencido que fue aplastado no es cierto dice que en breve aplastará a Dios debajo de tu pie futuro y aquí dice bien claro abre los ojos que el diablo está dando vuelta el diablo te quiere atacar el diablo fue quien te presentó ese problema que estás viviendo el diablo tiene un plan para hacer que pierdas la revelación de la palabra de Dios el diablo no quiere que tú vayas el domingo a la iglesia no quiere no quiere y menos un viernes un culto oración el diablo es el que no quiere que tú ores ni leas la palabra a veces yo estoy dando este programa y te entra una llamada alguien se le cae algo llegó una visita y el diablo hermano pero pastor si porque satanás sabe que este tipo de programación edifican la vida de un santo siervo de Dios que te ayuda para pelear y que te da alma yo le estoy revelando a usted todos estos trucos baratos de satanás para robarte la bendición y de momento tú estabas bien llega una enfermedad y el médico te hace los exámenes yo estoy viendo una masa rara y tenemos que chequear esto y usted sabe como el médico rápido usted puede hacer un cáncer y esto es terrible hay que meterte en quimioterapia radioterapia todavía no ha tenido en sus manos la evaluación y ya está hablando cosas negativas quien tomó ese médico satanás satanás yo no digo que los médicos son el diablo pero hay algunos que precipitan el mal hablan sin saber si tú no tienes todavía unos laboratorios un diagnóstico final porque tú estás trayendo el temor el miedo la angustia la persona usted tiene que entender que satanás va a traer enfermedades para desbloquearlo accidente que de momento tú vas tranquilo tengo un carro por allí te dio un azote dice Dios mío pero por qué esta prueba ataques en la mente últimamente hermanos muchos cristianos ataques de pánico un miedo terrible una angustia que lo saca de la comunión con Dios contienda que yo no creo que haya espíritu más terrible que satanás juegue con el mal que el espíritu de contienda le encanta enredar a la gente le encanta meter escenas falsas para que se acusen los unos contra los otros y al final entiéndalo bien él va a intentar robarte la paz a través de las situaciones que te ocurren usted tiene duda vaya a la Biblia el libro de Job ahí usted lo va a ver qué fue lo que cuando Dios le dio el permiso porque esto tiene que estar meridianamente claro el diablo podrá tirar pensamiento pero no puede atacarte directamente no puede a menos que tenga un permiso especial del cielo y si le dan ese permiso es porque Dios se va a glorificar de tal manera en tu vida que lo que viene sería 10 veces más grande que la prueba y el dolor que sufriste cuántos pueden alabar la gloria de Dios bendecir su poderoso nombre es bien importante que usted entienda como el diablo cuando atacó lo primero que le atacó fueron sus finanzas le quemó los graneros le quemó todo lo que tenía es como si el banco que estuvo cayó en quiebra y no había seguro y todos los millones y dinero que él tenía los perdió de la noche a la mañana después de eso mata a su familia perdieron sus hijos e hijas perdieron la vida mire que dolor más grande mire que impacto te quedas sin dinero entonces luego te va el alma a los sentimientos y por último fue directamente hasta su propia piel le causó un tipo de lepra cáncer yo no sé que era aquello algunos decían que era sana humana pero era despreciable era una cosa horrible horrible ver lo que se estaba viendo en el cuerpo de Job todo lo hizo todo lo hizo porque él quería que Job dudara él quería que Job renegara cuando cuando el mismo Dios le pregunta es que tú tienes una protección sobre vos quítasela tú y yo estamos protegidos por eso que el diablo no nos puede hacer nada pero pero fue allá mira a poner frente a Dios quítasela para que tú aquello lo hago y Dios le dijo ah pues está bien yo conozco el corazón de mi siervo yo conozco el corazón del que me sirve yo conozco el corazón de él nada escúcheme alguien me tiene que entender que está preguntándole a Dios por qué me está pasando esto por qué esta batalla por qué este sufrimiento por qué este problema del matrimonio por qué problema de la finanza por qué vino para mí esta enfermedad nada es permitido para tu vida sin el permiso de Dios porque tú y yo repito tú y yo somos posesión de Cristo cuánto alaban al Rey de Rey Señor de Señores somos posesión de Cristo él nos ganó en la cruz en el madero él pagó el precio de nuestro sacrificio de lo que debimos nosotros a ver está un trepado en esa cruz no él el único poder capaz de derrotar al diablo es el poder de Cristo te lo repito para que te goces el único poder capaz de derrotar a Satanás es el poder de Cristo aquí lo dice el libro de Colosenses yo te lo traje Colosenses capítulo 2 verso 13 hasta el 15 escuche antes de recibir esa circuncisión está hablándole Pablo a los judíos ustedes estaban muertos en sus transgresiones en sus pecados sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo como al perdonarnos todos los pecados y anular anular quiere decir se acabó está pagada la deuda y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de aquella ley él anuló esa deuda que nos era adversa y la clavó en la cruz alaba el Mabía Jehová bendito sea tu nombre y desarmó mire hermano goces este verso colosense ay va santo Dios oh siento la presencia de Dios colosense capítulo 2 verso 15 desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlo en su desfile triunfal Cristo pagó el precio Cristo nos compró con precio de sangre y Cristo no va a permitir que tú seas llevado más allá de lo que puedes la semana que viene te daré las armas todo lo que te di fue la introducción al estudio lo repasamos la semana que viene y vamos a las armas porque yo quiero ver un pueblo que pelee que batalle que luche y que no se reina papá en el nombre de tu hijo amado Jesús bendice este pueblo que hoy está unido aquí conmigo llénalo de tu gracia llénalo de tu amor llénalo de tu bendición rompe toda atadura que el infierno haya lanzado sobre ellos y declaro que con armas espirituales vencerán todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús amén Señor Jesús que usted no tiene a Cristo que siente opresión que siente que no puedes más que estás en una depresión damos dale el corazón a Cristo hazlo conmigo ahora Señor Jesús repítelo entra en mi corazón sana mi herida y perdona mi pecado hoy te acepto como rey y salvador y te entrego mi vida en el nombre de Jesús amén Señor Jesús vio que lindo todo está listo todo 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 está listo la semana que viene te prometo terminar este estudio y que la batalla la entienda con las armas poderosas que te voy a entregar pero mañana no te olvides estoy con mi amada esposa aquí contigo trayendo palabras de vida bendición de gozo y de unciones espero que me acompañe para que Dios siga revelando bendición a tu vida de parte desde lo más profundo mi corazón te amo y no te olvides Cristo viene y viene ya me means joule beijing do con Gracias.